Buenos días, mis amores. Espero que estén bien. Bienvenidos a la clase de lenguaje. Hoy ya es jueves y vamos a estar con toda la actitud del día de hoy. Bueno, chicos lindos, les cuento y les comento algo. La próxima semana tienen pruebas o mediciones cortas, ¿sí? Les avisamos de una vez. Ya les vamos a publicar al finalizar el día y también como recordatorio el día viernes, su horario y los contenidos a estudiar. La prueba está súper sencilla, ¿de acuerdo? La medición, perdón. Algo importante que les quería comentar, que tal vez son mis, mis Giovanna, que son mis guías, les va a ir recalcando. Pero que no es de más que yo se los diga, chicos. En esta medición corta lo vamos a realizar de una manera diferente, ¿de acuerdo? Para eso, pues usted va a tener que conectarse. Bueno, ahí están las recomendaciones y las instrucciones y todo. En las sugerencias que le colocamos son los lineamientos sobre las pruebas cortas o las mediciones cortas. No sé por qué siempre digo pruebas, pero son mediciones cortas, chicos. Aparecen unas recomendaciones a seguir, ¿verdad? Hoy que se lo publique su mis, léalo, revise. Si tiene duda, pregúntale, ¿de acuerdo? La medición está bien sencilla. Como les digo, va a estar, no es nada de lo que no hayan visto antes. Ojo con lo que voy a decir. También necesito que presten atención a lo que leen, ¿verdad? Para que puedan responder correctamente. Les aviso de una vez que cada medición corta que vamos a realizar. Por ejemplo, si a mí me toca lenguaje con ustedes, el martes, miércoles o el martes, digamos. Lo voy a hacer durante mi periodo de clase para que usted tenga el tiempo suficiente de poderlo hacer. Y va a tener el transcurso de ese tiempo, de ese periodo para poderlo responder. Nosotras vamos a estar en línea, es decir, en vivo, para resolverles las dudas. Es bien sencillo, como le digo, lo único que usted tiene que hacer es, pues, ponerle su parte. Número dos, para el día, esa es la información uno. Información dos, para el día de mañana, sí les voy a pedir que tengan a la mano su folder. El folder que les pedí hace una semana, ¿se recuerdan? Sea un folder nuevo o usado de hace tiempo, ¿verdad? Ese folder yo lo necesito el día de mañana con las hojas que ustedes tengan. Ojo con esto, lo que, eso mañana, hoy no lo va a trabajar, eso mañana. Eso le voy a pedir, chicos, no siempre lo vamos a trabajar, solo van a ser días específicos. Pero eso le voy a pedir, mi amor lindo, que, por favor, lo tenga listo el día de mañana, ¿sí? De lo que vayamos a ver el día de mañana, yo ya le voy a indicar si me envía foto o no, ¿verdad? De preferencia creo que se lo voy a dejar hasta después. Esa es una. Otra, recordándoles, chicos, que aparte de que hoy tenemos física, ahí se recuerda que tiene una tarea pendiente de mandarle a su Miss. Se lo tiene que mandar usted a Miss Jovan, ¿de acuerdo? Y vamos a iniciar hoy con nuestra clase de lenguaje. Bueno, lindos, el día de hoy, como no quiero que nos atracemos, no voy a trabajar el libro, no voy a trabajar esto, no lo voy a trabajar. Necesito que tenga en la mano su cuaderno de ortografía. Hoy voy a ver ortografía porque mañana pues voy a trabajar otra cosa. Entonces, traiga a la mano su cuaderno de ortografía que es el de doble línea. Ya la próxima semana, sí, el viernes ortografía y ya más ordenado, ¿verdad? Pero solo por hoy necesito que tenga el cuaderno de ortografía, ¿de acuerdo? Solo por hoy, ese mero. Lo tenga a la mano y vamos a ver algo nuevo el día de hoy. Bueno, chicos, lo que el día de hoy vamos a ver son las reglas básicas para poder utilizar la C, la S y la Z. Sí, la C, la S y la Z. En su cuadernito, luego de que haya escrito usted la fecha del día de hoy, va a escribir reglas básicas para usar la C, S y Z. Le doy el tiempo para que lo anote de una vez. Letra de carta, no molde porque usted ya está en tercer. Y en cuarto, como le repetía a principio de año, si les toca con la Miss, que ahorita está dando cuarto, les va a pedir letra de carta y que la letra esté bien hecha. Entonces, por favor, letra de carta. En carta me va a anotar eso que aparece ahí, el título, lapicero y no quiero un revoltijo en el cuaderno. Bueno, si en dado caso Dios la vida y la sociedad permitiera que simultáneamente ustedes vinieran, aunque sea una vez a la semana a clases, les voy a revisar esos cuadernos. Y aunque no vinieran, igual se los voy a revisar. Y no quiero desórdenes, chicos, porque ustedes aprendieron en primero primaria a ser ordenados con la letra y con sus cosas. Así que, por favor, trate la manera de ser ordenado, no por lo que yo le estoy diciendo, sino por usted mismo. ¿De acuerdo? Bueno, creo que ya le di el tiempo para que usted copia. Muy bien, chicos, creo que ya la mayoría de ustedes anotó lo de dice reglas básicas para usar la C, la S y la C. Vamos a iniciar. Si no ha terminado de anotar, termina en un segundito y présteme atención. Ahorita no va a anotar nada. Lo único que le pedí que anotara fuera era el título, ¿verdad? Pero ahorita no va a anotar nada. Ahorita présteme atención un segundito. Muy bien. Bien, como ustedes bien saben, muchas veces se puede confundir la C, la S y la Z al momento de escribir. Muchos de ustedes aún nos preguntan a las maestras cómo es que se tiene que escribir ciertas palabras, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a ver cuáles son esas reglas. Muy bien, chicos, dice el uso de la C. La C tiene algunos usos, ¿verdad? Esto solo es una explicación, pero luego se lo voy a resumir de una forma más sencilla. Dice que se escribe con C los verbos terminados en C y CIR. Por ejemplo, crecer, ejercer, conducir y decir. Recuérdense que verbos son acciones, ¿verdad? Dice que esta regla, me voy hacia abajo, en la parte de abajo, acá, donde aparece de cerca leóncito, dice, esta regla tiene una excepción, como son las palabras coser, toser y asir. Aunque coser y toser son acciones o son verbos, como usted le quiera llamar, nunca se van a escribir con C, siempre se van a escribir con S. Estas son las excepciones de lo que dijimos anteriormente, de que los verbos terminados en C y CIR se escriben con C. También podemos ver que se escribe con C, me voy a la parte de en medio, de abajo del cuadro verde, dice, se escribe con C, las palabras terminadas en Ciente o Cente. Ejemplo, paciente, decente, creciente e inocente. Si me está preguntando si lo debe de anotar, dije que no, solo tiene que prestar atención. Entonces, eso que está allí, no, si se da cuenta, no se escribe con S, sino con C, pasamos a la siguiente, ya que está en color azul. Dice que se escribe con C los diminutivos terminados en Cico, Sillo, Cita y Cito. ¿Verdad? Entonces, usted se da cuenta que también nos dice que tiene algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, villancico, panecillo, pececito o cancioncito. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, chicos, prosiguiendo con el tema que estábamos viendo, también existen otros usos. Está el uso de la S, por ejemplo. En el uso de la S, tenemos varios. Por ejemplo, dice que se escribe con S cuando se habla en plural. Por ejemplo, en vez de decir niños, al escribir niños, escribimos con S, ¿verdad? Finalizamos con S. ¿Por qué? Porque no está hablando de un solo niño, sino de muchos niños. Por lo tanto, está hablando en plural. También me voy a ir a la parte de abajo donde dice ejemplo. Ejemplo, canales, carros o líneos. ¿Sí? Me voy al cuadro color como rosado, pero un poco rosado, pálido. Dice que se escribe con S. Cuando los adjetivos, o sea, las características, ¿verdad? Terminan en oso y osa. Ejemplo, generosa, grandioso y trabajoso. Veamos también. También vamos a escribir, en este caso con S, cuando terminan. Ejemplo, manzanas, hojas, pelotas. Cuando los objetos terminan, se escucha que terminan en una S. Se va a anotar ahí. En este caso, si ustedes se dan cuenta, en los ejemplos de manzanas, hojas, pelotas y mariposas, están en plural, ¿ya? Y también me voy a la parte del cuadro que se encuentra por acá, donde dice piadoso, verdoso, voluntarioso, sabroso y poderoso. Si se dan cuenta, todos estos terminan con la palabra oso y osa. ¿Ya? Veamos el siguiente. Se va a escribir con Z todas aquellas palabras terminadas en ansa o ancho. Y asco, ejemplo, adivinanza, achazo. Ante esto hay una excepción. Se va a escribir con S solo las palabras gansa y manz. ¿De acuerdo? Mis amores, no rayen la pantalla, por favor. Gracias. También nos dice que se va a escribir con Z las palabras que terminen en aso y asa, que denotan aumento. Por ejemplo, carrazo o jazos o codazo. Todas aquellas palabras terminadas, o todas aquellas palabras en aumentativo, por así decirlo, van a escribirse siempre con Z. Por ejemplo, cuando uno dice, digamos que tengamos un niño que se llame Santiago. Entonces, para decirle Santiago, vamos a decirle Santiagoazo, por ejemplo. Entonces, ese aso va a escribirse con C. Y pueden ver ahí más ejemplos en pantalla, como está alaminazgo. Esas son palabras, ¿verdad? Alcahuetazo, acechanza, armanza, confianza, está noviazgo, liderazgo, almirantazgo, madrinazgo, padrinazgo, entre otros. Básicamente, esas son las reglas o los usos más importantes. Ahora bien, ¿qué vamos a escribir en nuestro cuaderno? Vamos a escribir los usos más importantes. Y ahí nos están recordando algo. No debo cometer faltas de ortografía porque ya no son errores ortográficos, sino son horrores ortográficos. Entonces, tomémoslo en cuenta, el buen consejo de Bart Simpson, ¿ok? Muy bien. Bueno, mis lindos, necesito... Bueno, chicos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que... El uso de la CSZ lo vamos a ver no solo hoy, sino que también la próxima semana. No es para que se lo sepa de una vez el día de hoy, pero sí necesito que anote lo que aparece en pantalla. El uso de la S. Y nosotros vimos que la S se utiliza en palabras terminadas en simo, sima, osa, oso, en gentilicios, como aparecen allí. Sí saben que son gentilicios, ¿verdad? Los gentilicios son como el... De dónde es oriunda o de dónde pertenece una persona. Por ejemplo, si alguien es de Jutiapa o alguien es de San José Pinula, para más fácil, se le llama pinulteco. Entonces, a eso se le llama gentilicio. Entonces, vemos que allí existen algunos gentilicios que se van a escribir con S, ¿verdad? Y eso lo voy a anotar. Por favor, no necesito que me mande foto de esto porque vuelvo y repito, lo vamos a seguir viendo en el transcurso de la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.